Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six. Estamos jugando mi primera partida, ojalá sea con Ram, la verdad. Hostias, es verdad que estas son las partidas rápidas estas, tú 2.0, tío. Es verdad, chavales, que ahora te ponen refuerzos random y todo, tú. Madre de Dios, que un poco de mierda esto, ¿no? Qué puta pereza, ¿no? La verdad. Para la gente que no sepa lo que es esto, ya lo veréis en otro vídeo, que lo explicaré y tal más tranquilamente. Pero bueno, rápidamente, defensas aleatorias te las pone en el juego, ¿vale? Te ponen los refuerzos y absolutamente todo. Y, en este caso, para los atacantes, se vuelven inmunes en los primeros 10 segundos. Obviamente, ¿para qué es? Pues para que, en este caso, no le puedas hacer spawn pick y todo eso, ¿vale? Así que, pues eso, la verdad. Yo espero poder jugar con Ram. Si no, pues bueno, me cagaré un poco encima, la verdad. Me cagaré un poco encima, sinceramente. Hostia puta, ¿no? Tío, ¿qué pasó con las escopetas, tío? ¿Ahora qué? ¿Estás rota la escopeta esta o qué, tío? Entre la partida que he jugado, igual, tío. O sea... Hay otro, ¿no? Ah, no. Era eso. Ah, pues sí, sí, que hay otro, sí. Se... Se... Se muere... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esta puta, tío! ¡Joder, macho, qué locura! ¿La escopeta esa? ¿Qué pasa con la escopeta esa, tío? ¡Joder, no! ¡Hostias, tío! Entonces, no sé, bueno, lo de las defensas estas, lo de las partidas rápidas 2.0, era esto solo. Así que, bueno, por random, la verdad, pero ya te digo. Oye, ¿qué está pasando en las escopetas, chavales? ¿Las escopetas que son ahora Jesucristo o qué pasa, tío? Vea, va, a ver si podemos pillar a Ramp. Tú, me gustaría jugar una partida con Ramp. ¡Ah! Que son más de una ronda en defensa. Bueno, maravilloso. Eh... Me ha pillado Lesion también este, tío. Quiero jugar con Lesion, tío, para ver esto, la verdad. ¡Hostias, tú! ¡Ah, vale! Que me pone personajes aleatorios ya y todo, que... Claro, yo ahora tengo a Aruni seleccionada, tú. Y al momento... No sé. Es un poco... Es un poco raro todo esto. Pero, bueno. O sea, ya te digo. No sé, la verdad. Sí. Lo del tema de la partida H está rápida, es 2.0. Fíjate. Las rotaciones de las AC, eh... Te lo hace todo, tío. Te lo hace todo. ¿El problema de esto qué es? Pues, bueno. Que... Habrá muchas defensas. Que no estén bien hechas. ¿Por qué? Porque la gente que ya he hecho esto, pues no tenga idea... Eh... Mucha idea de cómo va esto, ¿no? De cómo va el juego y tal, ¿no? Que es más que normal, eh. Pero... Para mí esto... El tema de las partidas rápidas 2.0, por cómo lo han querido enfocar, es jugártela bastante, la verdad. Es jugártela bastante, pero bueno. Ya te digo. O sea... No sé. Sin más, la verdad. Sin más. Pero bueno. A mí me gusta porque no tengo que rezar, así que... ¿Qué querés que te diga? Pero tampoco es nada del otro mundo, ¿sabes? Maravilloso. Está por amarillo, ya. Vaya hostión, me acaba de pegar. O sea... Me ha pegado una hostia... ¡Dios! Increíble, ¿sabes? Hostia puta, tú. ¡Qué hostión me acaba de pegar, macho! Oye, lo de las escopetas. ¿Qué está pasando con las escopetas, chavales? Es verdad, tío. Hostia, ¿qué cojones? ¿Y por qué no se pillan a Ram esta gente? ¡Ah, mira, mira, mira! Ahí la tiene, tú. Dios, hablando de Ram. Hostia puta, el truco que hace el dron, ¿eh? ¡Qué locura, tú! ¡Guau! Hostias, tío. Es que... El personaje, cuidado, ¿eh? El nuevo personaje... Es que... Puede molestar muchísimo, ¿sabes? Hostias, tío. Bueno, no pasa nada. Vamos a ver lo que podemos hacer, amigos. Bueno, pues no sé si ponerme ellos escopetas también, ¿eh? Estoy viendo que las escopetas están triunfando, tío. En las dos partidas. Bueno, esta es mi segunda partida. A ver si puedo jugar con... Con Ram, va. Por favor. Un poco de suerte. ¡Vamos! ¡Nice! Eh... A ver, bueno. Si podemos hacer una... Una bonita ronda con Ram, chavales, va. Que todavía el gameplay todavía se sostiene, tú. Como hagamos una bonita ronda con Ram... El gameplay se sube. Como primera partida con... Con este personaje. Es que es literal. Es la primera partida con este personaje. O sea, no he jugado antes con este operador. Bueno, en la primera partida es la que habéis tenido en el canal antes. Eh... Y no he podido jugar con el personaje porque se lo han pillado. O sea, que... Bueno, vamos a ver lo que podemos hacer. No me digas que no... Ah, vale. Si te doy accesorios. Si te doy accesorios. Si te doy accesorios. Vale, maravilloso. Maravilloso. Me he puesto la mira 1.5. No la mira 2.0, ¿eh? La mira 1.5 ya sabéis que me pone bastante gachondo, tío. O sea, cuidado con la L4C mira 1.5, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado que puede estar bastante bien. Yo no lo he probado. Pero yo he visto vídeos de que eso no se mueve una mierda, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que yo me pensaba que sí. Que yo me pensaba que sí. Yo me pensaba que se iba a mover muchísimo. Pero cuidado que a lo mejor no se mueve tanto como pensaba, ¿eh? Ahora, aquí no podemos utilizar mucho al personaje, ¿no? Es un poco tal, pero... A ver. O sea, yo... Ah, vale. ¿Puedo pillarlo? Vale. O sea, yo puedo cambiar las direcciones aquí, ¿no? Vale, maravilloso. Tengo 4, bro. Qué barbaridad. Qué puta locura, gente, ¿no? ¿Verdad? Qué puta locura, gente, ¿no? O sea, ¿puedo cambiar las direcciones, tío? Son 4 drones. Qué barbaridad. Yo creo que está un poco roto, incluso. No sé, tío. La sensación que a mí me da. ¿Podemos abrir esto? No, ¿verdad? No podemos abrir esto. Y... Qué barbaridad. ¡Ah! ¡Ah! Qué guapo, bro. Hace muchísimo ruido. Es una locura. Es una puta locura, tío. Dios, estoy haciendo ahí un destrozo. Voy a ir por esa ventana, ¿eh? ¿Qué importa? Voy a ir por esa ventana. Hace muchísimo ruido. No tiene ningún tipo de sentido. ¡No! ¡Hostias! Claro, es que ese es el problema. Bueno. ¡Hostia! No me he terminado de acostumbrar a la... Lo de que le tengo que dar la curvatura. Mira, eso lo ha hecho a mi diron. Por eso lo ha matado. Flipas, ¿eh? Chavales, increíble este videojuego. Que le tenga que dar la dirección. Antes de tirarlo, no me termino de acostumbrar. Vamos a ver si la podemos volver a pillar. A ver si se van abajo, tío. A ver. ¡Oh, damn! Vamos. ¡Ay, es maravilloso! Me gusta mucho. Hace muchísimo ruido, tío. Eso sí, ¿eh? Hace muchísimo ruido. Eso sí, ¿eh? A ver, me gustaría, chavales, también matar algo con la R4C. No lo hemos probado. Ahora vamos a intentar matar con la R4C, ¿eh? Es que quiero probar la R4C, chavales. Eso sí, como vayan abajo, voy a tirar los cuatro drones. Bueno, eso va a ser una barbaridad. ¡Van abajo! ¡Ay, no! Van a servidores. No me lo puedo creer. Van a servidores, chavales. Van a servidores. Bueno, tenemos que pusiar a la riva entonces, ¿no? Sí, tenemos que pusiar a la riva. Sí, 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 sí. Tenemos que pusiar a la riva, como sea. Y les abra absolutamente todo. Vale. Vamos a ver si podemos tomar la bomba de arriba. Y no plantamos, ¿sabes? O sea, quiero abrir todos los putos techos, literalmente. Aparte de abrir todos los techos, bueno, para la gente que no lo sepa, este personaje, también quita todo tipo de utilidad y todo lo que se ponga por delante. O sea, es una locura. ¿Sabes? Así que... Ok, vamos a... Vamos a ver si nos podemos llevar a alguien rápido por aquí. Uy, está esto abierto. Uy, esto no está... Vale, esa es la... La fame, ¿no? Quiero ver cómo está esta. Vale, tenemos un tío en la escalera. Vale, 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 vale. Solo para more estar. ¡Ostras! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Es una locura, tío! ¡Es una locura, es lo que hace! Sí, está arriba. ¡Buena! ¡Nice! Creo que ya se termina aquí, ¿no, chavales? Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Está guapo, me ha gustado, la verdad. O sea, hemos abierto todos los putos techos, tío. Está chulo el personaje, está interesante. Hay que aprender a jugarlo bien. Pero mola, mola. La verdad. Así que nada, espero que os haya gustado. Like, suscripción, se agradece. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao! ¡Adiós!